Música Y en la bendita que María pisó que el apóstol Santiago de Sur a Norte recorrió que con ríos de sangre la semilla del verbo regó luce las gentes, lámpara encendida que a muchas naciones y pueblos a Cristo llevó ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde quedó tu fervor? Tu amor primero Las luces del mundo en frío Vuelve España, vuelve el corazón Vuelve el corazón de Jesús Vuelve España, vuelve el corazón Vuelve el corazón de Jesús Nunca olvides de dónde te ha sacado Dios Todo cuanto eres es don del amor ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves a Dios? Vuelve el calor de esa llama viva Vuelve hacia la vida el sagrado corazón Que hoy en tus calles Risas se vuelvan a huir Ríos de vida Corran de nuevo por ti Vuelve España, vuelve el corazón Vuelve el corazón de Jesús Vuelve España, vuelve el corazón Vuelve el corazón de Jesús La estrella del mar Me sigue alumbrando Ella te indica el norte El retorno al camino Su manto se extiende sobre ti Cual limpia senda de luz Es María tu madre Ella te lleva de vuelta Al corazón de Jesús Al corazón de Jesús Te consagramos España de nuevo al amor España de nuevo al amor Hoy nuestras voces Vuelve el corazón Vuelve el corazón Vuelve el corazón Vuelve España Vuelve el corazón Vuelve España de nuevo al amor Vuelve España de nuevo al amor Vuelve España de nuevo al amor Vuelve el corazón 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 de Jesús Gracias por ver el video.